listo vamos a ver la monarquía española como estaba España pero en el siglo 17 es decir los años 1600 la vez pasada vimos a España en el siglo XVI es decir los años 1500 repasemos lo que vimos la clase de hace unas dos o tres semanas cuando vimos a España pero del siglo XVI ¿cómo está España en ese momento? en los años 1500 ¿qué pasaba en el mundo? España descubría América y conquistaba los imperios más grandes de América el imperio Azteca y el imperio Inca ¿sí? en ese siglo España se convierte en la potencia más importante del mundo ¿sí? listo eso ya lo hemos visto ya lo sabemos ¿qué pasa un siglo después? ¿seguirá haciendo España la potencia mundial? ¿seguirá haciendo todo igual? no muchas cosas han cambiado ¿ha pasado un siglo? pues no nadie sabe lo que va a pasar de acá un siglo ¿cómo estaremos? ¿qué tecnología habrá? ¿qué nueva forma de vida habrá? si tú a tus abuelos que vivían en el siglo XX les preguntabas ¿cómo iban a vivir las personas un siglo después? tus abuelos no se hubieran imaginado los celulares la internet las redes sociales ¿no? para nada igual nosotros no nos imaginamos que habrá de acá un siglo ¿no? es lo mismo acá en el siglo XVI era un sistema un modelo económico una realidad un siglo después las cosas van a cambiar mucho ¿sí? ¿qué pasó? a ver en España se encontraban gobernando los reyes conocidos como los Austrias ¿sí? estos reyes pertenecían a la dinastía Habsburgo ¿sí? a ver cuando España descubre América y cuando España conquista a los estecas y a los incas ¿quiénes están gobernando en España? están gobernando la dinastía Habsburgo ¿sí? se encuentra en ese momento el rey Carlos I ¿sí? y es y ese rey pertenece a una dinastía a una familia real recordemos que una dinastía significa una familia real ¿de acuerdo? ¿y qué dinastía es la familia o la dinastía Habsburgo? esta dinastía esta familia proviene de Austria por eso que a los reyes que gobiernan en Francia en este momento se les conoce como los Austrias ¿sí? nada más entonces durante el siglo XVI la clase antepasada durante los años 1500 van a gobernar en España los reyes conocidos como los Austrias ¿no? de la familia o la dinastía de los Habsburg rey Carlos I rey Felipe ¿verdad? listo perfecto ahí lo dejamos un siglo después la familia de los Austrias va a seguir gobernando en España repito un siglo después en el siglo XVII en los años 1600 la familia Habsburgo o la dinastía Habsburgo va a seguir gobernando en España ¿por qué le decían los Austrias a estos reyes? porque estos reyes pertenecían a la familia o a la dinastía Habsburgo que proviene de Austria listo ya durante este siglo durante el siglo XVII ¿de acuerdo? van a gobernar tres reyes en España son este consecutivo el primero es Felipe III luego Felipe IV y el último es Carlos II el más interesante de todos para mí es Carlos II y al final lo vas a saber porque ya este siglo chicos está marcado está está caracterizado porque España va a empezar a luchar por serla por seguir siendo la gran potencia mundial ¿sí? reinos como Países Bajos ¿no? como los que conocemos como Holanda como Francia como Inglaterra van a pugnar y van a luchar contra España para competir con ellos pues ¿no? porque Francia Inglaterra buscaban hacerle contrapeso al al empleo español y van a querer pues tomar poder sobre el español esos 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 reinos entonces para que nos entendamos mejor durante este siglo España a España le va a aparecer mucha competencia otras potencias ¿sí? como Inglaterra como Francia y también como Países Bajos que se va a a independizar por así decirlo entonces España ya empieza a entrar en una época de decadencia política ¿sí? en este siglo y aparecen otras nuevas potencias como es como Francia y como Inglaterra sobre todo Inglaterra Inglaterra ya va a empezar a controlar los mares y ahí Inglaterra va a empezar a crecer de una manera descomunal y va a desplazar a España pero eso va a ser ya a finales del siglo entonces este siglo para España está marcado por la decadencia política ¿sí? ¿por qué? recordemos que España se encuentra bajo un sistema el sistema del absolutismo el sistema político de España es el absolutismo ¿y por qué decimos que en este momento entró en decadencia política? ¿por qué le va mal a España en lo político? porque el absolutismo no es un excelente sistema político perdón España el absolutismo no es un excelente sistema político es un sistema político con muchas falencias con muchos errores con muchos defectos claro si tú le dices a una persona tú decides por todo esa persona se va a equivocar en algún momento ¿cierto? el absolutismo trae esos defectos ¿no? entonces como España era un reino absolutista una monarquía absolutista eso le va a generar que existan muchos problemas porque una sola persona no se puede cargar de lo económico de lo político de lo religioso es muy complicado y siempre se va a equivocar en algo y si solamente esa persona va a creer que él lo sabe todo pues su error va a seguir siendo pues más grande ¿no? por eso que en este momento los reinos en Europa van a ser muy inestables porque si tú te dejas a un reino a un país para que me entiendas gobernado solamente por una persona esa persona va a explotar no va a poder gobernar solamente ella por sí sola todo un país es muy complicado ¿no? imagínate que en la actualidad en el Perú por ejemplo no exista congreso no exista poder judicial no exista ministro no exista nada solamente todo el estado sea solamente una persona el presidente el presidente se encarga de construir lo que pasa en una avenida se encarga de la macroeconomía se encarga de las relaciones entre otros países es decir ese cargo pues sería este imposible de hacer ¿no? en ese momento en Europa eran así funcionaba pues la política una sola persona se encargaba de todo y era muy complicado y era propenso que se cometan muchos errores entonces ¿cómo se gobernaba en Europa? los europeos no eran tontos sabían que ese sistema tenía muchas falencias así que Rey tenía unas personas que les asesoraba para que Rey no lo haga todo solo esas personas que hacían las veces de ministro o de asesores del Rey se les conocían como los válidos los válidos eran el intermediario entre Rey y los ministros o el Estado ¿sí? era el que le asesoraba y el que le ayudaba pues a gobernar ¿no? en su representación esos eran los válidos cada Rey tenía pues un válido que le ayudaba pues a gobernar ¿no? les ayudaba en la política de la economía y de la guerra en ese momento de la historia la guerra es muy importante ¿sí? porque cada momento se van a generar pues nuevos conflictos entonces siempre va a haber se va a necesitar un cargo que se dedique solamente a ver lo que es la guerra entonces los reyes de España en este momento van a tener la ayuda de estos famosos válidos que son un intermediario entre el Rey y el Estado ¿sí? van a ser como voceros como consejeros ¿sí? como ministros Felipe II pues tenía Francisco de Sandoval Felipe III tenía Cristóbal Gómez Felipe IV a Gaspar de Guzmán y Carlos II a Evardo y a Fernando de Valenzuela vamos a ver perdón vamos a ver a los principales vamos a ver a los gobernantes durante esta época ¿no? Felipe III Felipe IV y Carlos II ¿sí? en este siglo los gobernantes fueron Felipe III Felipe IV y Carlos II este es el más interesante ¿sí? y justo está en el en el último escalón con Felipe III ya empiezan los problemas ¿sí? en España ya se asoman nuevas potencias como Francia y como Inglaterra tienen una guerra ¿sí? existe una guerra importante en Europa la guerra de los 30 años en donde pues Felipe III apoya a su familia su casa real apoya a Austria ¿sí? este este gobierno es caracterizado por este los conflictos que van a tener pues con los otomanos con los turcos ¿sí? el imperio otomano que está del otro lado de Europa va a buscar pues tener mejor y mayor predominio sobre la economía España ¿sí? podemos decir que en este siglo España se van a ganar muchos enemigos porque como España controla muchas partes del mundo y la economía mundial se van a ganar muchos enemigos los turcos van a ser uno de ellos los españoles los ingleses y los franceses ¿sí? en este en esta foto vemos el la la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor esta plaza que ustedes ven aquí en la foto es la Plaza Mayor de Madrid ¿sí? es la plaza es como acá tenemos en Lima la Plaza de Armas que es la plaza más importante de Lima en Madrid también tiene su plaza que es la Plaza Mayor ¿de acuerdo? la Plaza Mayor de Madrid y en el centro de la plaza está una estatua a Felipe III antiguamente esta era una costumbre en España que en cada plaza de cada ciudad principal se ponía la estatua de algún rey o de algún personaje importante y en Lima antiguamente en la Plaza de Armas en el medio en el centro estaba la estatua de Francisco Pizarro porque Francisco Pizarro tú sabes fue el que lideró la conquista del Tahuantinsuyo ¿no? y fundó Lima entonces ahí estaba pues la estatua de Francisco Pizarro luego de la independencia y en la república ya se decidió quitarlo ¿no? porque no representaba pues a en ese momento se pensó que no se representaba ¿no? a los peruanos y fue todo un conflicto así que se le retiró a Francisco Pizarro y ahora está pues su estatua de Pizarro se encuentra en el parque de la muralla ¿no? que está a las orillas de Río Riva pero antiguamente estaba en la plaza principal aún se mantiene esa costumbre en muchas plazas de Europa y del Perú también por ejemplo en la plaza en la plaza en la segunda plaza más importante de Lima que es la plaza San Martín se encuentra la estatua de Don José de San Martín y en otra plaza de Lima que es la plaza Bolívar donde está el Congreso y el Museo de la Inquisición se encuentra pues la estatua de Simón Bolívar ¿no? y esto se mantiene hasta el día de hoy porque en las plazas de todo el Perú siempre tienen por costumbre tener una estatua al medio por ejemplo en la plaza de armas del Cusco se encuentra la estatua de Mango Capac ¿no? y así en muchas plazas del Perú esto se repite es una costumbre esto española y europea luego después ¿qué pasó? Felipe III el rey anterior murió abruptamente ¿sí? en las constantes luego de de constantes guerras con sus vecinos fallece de una fiebre a la edad de treinta y no cuarenta y dos no cuarenta y tres años ¿sí? murió joven ¿no? para para la época ¿no? joven de los cuarenta y dos años ¿no? de fiebre encima en esa época la gente se moría pues de una tifoidea de una fiebre en esa época la gente se moría pues de enfermedades que hoy son comunes ¿no? ahora te da fiebre ahora sí nos asustamos ¿no? por esto del del COVID pero en un contexto normal una fiebre se puede tratar una tifoidea también se puede tratar ¿verdad? un resfriado ¿no? pero en ese momento no en ese momento te da fiebre bueno hay que hacerlo preparativo para para el velorio ¿no? porque en ese momento en esa época si te da una fiebre una infección estabas pues condenado pues a a hacer tu testamento ¿no? porque no había pues medicinas no había tecnología médica en ese momento no hay doctores los médicos en ese momento son casi como curanderos ¿no? van y te dan hierbas y cosas y preparados y también la medicina no está muy avanzada ¿no? tienen técnicas muy extrañas los médicos de esta época daban mucho miedo te ponían pues placas de metal o te ponían experimentaban contigo ¿no? porque no no tenían una un tratamiento adecuado hoy en día la ciencia ha avanzado demasiado entonces la gente pues cada vez más puede sobrevivir a enfermedades distintas ¿no? pero en ese momento no te daban una fiebre y ya te daban ya tu testamento para que lo fiebes y él murió muy joven a los 42 años ¿no? 43 años luego llegó Felipe IV que era su hijo que asumió a la edad de 16 años entonces en el gobierno de su padre en el gobierno de Felipe III ya se vienen dando muchos conflictos con los vecinos y ahora esto se se incrementa porque con Felipe IV se va a dar el quiebre ¿de acuerdo? ¿por qué? porque España primero va a reconocer la independencia de los Países Bajos y este Países Bajos le va a dar pues una especie de competencia a España se va a sumar un nuevo competidor a Inglaterra en este siglo en el momento donde está gobernando Felipe IV Inglaterra ya tiene una gran parte y controla una gran parte del poderío naval en Europa ¿de acuerdo? entonces con el gobierno de Felipe IV se marca pues la pérdida de la hegemonía española de la economía mundial ¿de acuerdo? ya con Felipe IV termina la época dorada de de España por así decir España tuvo su época en donde España era lo máximo en el mundo no era el principal imperio mundial pero ya acá prácticamente empieza a entrar en decadencia ¿por qué? porque sus vecinos le hicieron pues este muchos le hicieron pues caer en muchos conflictos sumado a esto que su sistema político no era el mejor su sistema político absolutista no le permitía resolver problemas pues acertadamente ¿no? y mientras y mientras todo esto pasaba la población española que era lo más importante porque un rey está para gobernar a su población se encontraba pues indiferente la población española vivía en cosas de pobreza no tenían pues este acceso a a tener pues este lo más básico ¿no? uno piensa ah España se llevó el oro de América y España fueron ricos ¿no? pero no es así no es así eso es eso es falso ¿no? España la riqueza no llegó a España la gente en España en ese momento en este ciclo era muy pobre ustedes recordarán de repente ustedes han visto en literatura o capaz ¿no? pero han visto una obra muy importante que es El Estadillo de Tormes ¿no? que es una obra que se marca dentro de esta época en la literatura española que se conoce como el siglo de oro esta obra nos habla pues de la miseria que se vivía en España que la gente prefería comprarse un buen saco una buena camisa una buena ropa antes de comprarse comida la gente no le importaba estar un día sin comer o dos días sin comer pero le importaba verse bien para que los demás digan ah no él es una persona con estatus ¿no? de eso más o menos se burla esa obra ¿no? El Estadillo de Tormes y eso representaba y reflejaba lo que se vivía en España en ese momento mientras la monarquía se peleaba con los vecinos y competía con Inglaterra la gente se moría de hambre la gente no veía nada de esa riqueza nada la gente en España vivía pues sumida en la pobreza ¿no? eran millones y millones de pobres como te decía antes Europa la mayor parte de la historia vivió sumida en la pobreza ¿no? recién con la llegada después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Revolución Industrial Europa ya se convirtió en países ya donde no hay pobreza donde ya se convirtieron en países desarrollados ¿no? pero la mayor parte de la historia podemos decir que los europeos eran subdesarrollados ¿no? no tenían pues lo más mínimo la gente se moría de hambre había mucha pobreza mucha miseria y en este momento con el reinado de Felipe IV se va a terminar pues la hegemonía de España en Europa ahora llega su hijo pero su hijo tiene problemas llega este Carlos II a Carlos II le van a decir el hechizado ¿por qué? porque Carlos II va a tener muchos problemas es un chico que nació con problemas mentales ¿sí? tiene o tenía un ligero déficit en el cerebro algunos dicen que se trataba de algún ligero retardo mental otros decían que era autismo ¿no? pero en ese momento no había los estudios para determinar qué realmente era así que como en esa época no sabían qué cosa tenía ese niño le llamaban pues el hechizado porque parecía que alguien le había dado pues una un embrujo para que para que ese niño tenga esos problemas ¿no? sumado a esto este chico Carlos II era estéril no podía tener hijos y ahí se generó una serie de muchos de muchos problemas porque muchas otras familias de Europa muchas otras dinastías de Europa van a pelear van a luchar para llegar al poder para sacar del poder a los Hasburgo y como Carlos II es el rey de España y él tiene muchos problemas mentales él no puede hacerse cargo de todos esos esas responsabilidades tan grandes que tenía España en ese momento así que después de Carlos II se viene una guerra en España la guerra de sucesión donde van a luchar muchas casas reales para llegar al trono de de España y acá con Carlos II se termina pues la dinastía Habsburgo Conclusión por la culpa de Carlos II sin querer leer el claro se termina la dinastía de Hasburgo y España había dejado de ser la principal economía y la principal potencia mundial este siglo se caracteriza por la decadencia de España frente a sus rivales aparecen otras potencias como Francia e Inglaterra sobre todo Inglaterra que en el siglo siguiente en el siglo 17 ya va a ser la principal potencia mundial Inglaterra durante los años 1700 es decir el siglo siguiente a este Inglaterra va a dominar el mar y el comercio y a la España se va a quedar en un segundo puesto y todo por por su sistema político que era muy deficiente el aplauditismo no les había tenido ningún tipo de réditos no les había tenido ningún tipo de de fortuna era un sistema muy muy malo vamos a llamarlo así el aplauditismo el aplauditismo tenía muchos problemas no se podía gobernar un país bajo el sistema absolutista segundo porque la economía española se destrozó por las constantes guerras y la y la pobreza era generalizada en España sin España había mucha pobreza imagínate pues cómo estaban pues acá en Sudamérica creo yo creo yo no estoy seguro ahora no te lo puedo no te lo puedo confirmar pero creo yo que en ese momento en España la gente vivía en mayor pobreza que acá en América por eso que muchos migraban acá a América bueno y bueno ahora un detalle importante ¿sabes por qué Carlos segundo nació con estos problemas? porque sus ancestros o se presume esto no se ha podido tampoco confirmar pero sus ancestros de Carlos segundo eran familiares como los reyes tenían la costumbre de casarse entre familiares para mantener el poder esto trae consecuencias porque cuando tú tienes descendencia con tus familiares esto genera de que la poca información genética del nuevo bebé hace de que tenga muchos problemas este bebé luego y en su crecimiento ¿no? si tú por ejemplo tienes descendencia con tus primos cercanos ¿no? es muy probable que tu descendencia se haga con muchos problemas en el caso de los primos no es tan común hay veces donde el hijo sale sin ningún problema pero cuando es más probable sí que tenga problemas se presume que en esta época Carlos segundo los familiares de Carlos segundo pues hayan tenido algún tipo de compartido pues algún tipo de lazo con sanguíneo ¿no? que ya ha tenido algún tipo de relación entre primos entre primos cercanos ¿verdad? porque en ese momento los reyes querían mantener su poder su hegemonía entonces para que no se mezclen con otra familia para que acaparan el poder ellos se querían mantener con su propia familia ¿no? por eso que se mantenían siempre en un círculo cerrado los hijos entonces como consecuencia era pues una cosa de estadística que uno de los descendientes puede surgir con algún problema y ese fue el caso pues de Carlos segundo que no pudo hacerse cargo pues por los problemas que él tenía y cayó y se destruyó y se terminó la dinastía Habsburg imagínate cómo puede alterar la historia un caso como este Bueno chicos acá se termina la dinastía Casburgo con Carlos segundo el hechizado y terminamos pues de analizar la monarquía española del siglo XVII ¿dónde estamos ahora? acá Uy ya A ver chicos preguntas A ver ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Interesante pues el caso de Carlos segundo le decían el hechizado como en ese momento no había psicólogos no había doctores profesionales en ese momento decían ¿por qué tiene estas cosas tan extrañas este niño? ¿por qué no puede comunicarse? creo que se comporta como un niño de cinco años cuando tiene ya más de veinte ¿por qué? dime 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 a la paz la paz de Westphalia la paz de Westphalia es un momento transitorio ¿de acuerdo? entre España y sus y sus vecinos España venía desde hace mucho tiempo en conflicto sobre todo en la guerra de los treinta años ¿sí? entre Austria y una coalición que se formó entre Inglaterra y los demás opositores entonces con la paz de Westphalia se da un cese a este problema pero luego también se reconoce ¿no? la independencia de lo que antes era Flandes antes Flandes era un pequeño reino luego se convierte en los Países Bajos lo que conocemos como Holanda entonces con la paz de Westphalia es un momento de paz de calma de cese al fuego entre los dos grupos rivales a ver para que me entiendas España se peleaba con todos sus rivales con todos sus vecinos ¿sí? hasta con Portugal que antes era su aliado porque con Portugal Portugal como tenía colonias en Brasil y en África le vendía esclavos a España y hasta Portugal tiene muchos conflictos con España es decir que mira España tiene conflictos con todos sus vecinos con Portugal con Francia con Inglaterra con luego surge Países Bajos y su único leo ¿quién era? Austria porque sus familiares eran austriacos los familiares de los gobernantes eran austriacos con la paz de Westphalia se termina esto pero deja ocurrir las secuelas a España y ya no vuelve a ser la misma ¿no? entonces a ver entonces con la paz de Westphalia se hace un cese a las hostilidades ¿no? después de constantes guerras como la edad de los 30 años pero ¿qué pasa después de esa paz de Westphalia? que se firma ahora lo que es el norte de Europa España entra en decadencia mejor dicho se agudiza su decadencia mientras sus demás vecinos empiezan a crecer ¿por qué? porque España sigue con el sistema absolutista pero en Inglaterra ya esto va cambiando en Inglaterra ya con las reformas ya no son un gobierno tan absolutista y entonces Inglaterra empieza a mejorar y surge Países Bajos lo que es Holanda y florece ahí el comercio el comercio lo va a matar a España y España va a empezar a decaer y sumado a esto luego surge ¿quién? el hechizado Carlos II él no puede hacerse cargo y casi prácticamente se va a la ruina España luego llega otra familia que son los borbones que son franceses que van a hacer muchos cambios en España y ya llega a otro momento donde España ya está en segundo lugar y el principal potencia mundial en el siglo XVIII va a ser Inglaterra muy buena pregunta ¿tu nombre es? ah muy bien a diga ahí perfecto ¿alguna otra alguna otra pregunta? ¿alguien más? un dato más antes de irnos me olvidaba algo el rey Felipe IV era un gran coleccionista y un gran fan del arte él inauguró el museo más grande que tiene España y uno de los más grandes y bonitos de Europa que se llama el museo del Prado el museo del Prado está en Madrid y es un museo que colecciona la mejor o tiene la mejor colección de pinturas del mundo creo que tiene mejores pinturas y su calidad es mucho más grande que la del mismo museo de Labrou o museo de Louvre en París ¿cuál es el museo? ¿cuál es el museo? ¿cuál es el museo? Gracias.